Hola, muy buenas tardes, sea bienvenido a este espacio de miércoles en una jornada muy especial y no solo porque hoy es 14 de febrero, que ya de por sí es importante, sino porque regresa a su espacio habitual nuestro querido amigo Leandro Alemán, muy buenas tardes. Oye, gracias cariño, pues muy a gusto, como ya me estás viendo, de poder regresar junto a ti, mira que te extrañé, ¿no sé tú? También te extrañé muchísimo, pero sé que disfrutaste de unas merecidísimas vacaciones. Sí, de esas que nos hacen falta, ¿verdad? De vez en cuando coger un descanso y alejarnos de todo y de todos para uno poner pensamientos en orden, recargar las pilas, pero por supuesto siempre volver a lo que uno ama tanto. En mi caso, pues estar junto a ustedes cada mediodía de miércoles, justo cuando el sol está en su punto más alto, al Centro de la Semana. Pues sí, Leandro, te propongo entonces conjugar el verbo amar en esta jornada. Ah, sí, claro que sí. De hecho, felicidades que se me pasó y a todos los televidentes. Feliz San Valentín a ti también y a todas las personas que comparten con nosotros en esta suerte de Confluencias. Y por supuesto que la fecha nos obliga a hablar del amor, no solamente a las personas, sino también a la profesión que cada uno desempeña, a los lugares en los que trabaja o desarrolla su vida cotidiana. Y hoy vamos a comenzar invitando a nuestro espacio. De hecho, lo invitamos. Vamos a hacerle entrada a un eterno enamorado, según me han dicho, y eso lo va a confesar él de inmediato, Miguel Cañellas Suegras, director del Teatro Tomás Terry. Adelante. Dicen que usted, bienvenido. Dicen que usted es de los que todavía envía flores. ¿Cierto o falso? En cierta forma. Flores que no tienen que ser las flores específicamente. Puede ser una frase, puede ser un elogio, puede ser una flor verbal. Y no es mentira, porque las veces que has venido invitado siempre te he escuchado por ahí soltando algún que otro piropo por los pasillos. Adelante, siéntate, Miguel. Miguel, ¿cuál es tu filosofía del amor? Bueno, el amor está en el ojo del que te mira y en la austeridad con que tú lo muestres, creo yo, ¿no? Y a veces las cosas pasan que la experiencia y la imaginación, pues te hacen crear el amor que para uno lo ves y para otro no. Tiene que ver mucho con la imaginación, con la experiencia que uno tenga y aquello que uno ve en esa persona y lo que esa persona ve en uno. Exacto. Me parece a mí. ¿Te consideras un hombre con suerte en el amor? Un hombre que ha hecho el camino, amado, ha sido amado. ¿Qué más? Como diría un poeta, ¿no? Exactamente, exactamente. Y el amor, por supuesto, como decía al inicio, no es solamente a la pareja, el amor erótico, el amor sensual, sino también el amor hacia las amistades. Porque ese cariño especial que a veces uno siente por personas que quizás no es de su sangre o con quien no tiene una historia romántica, es también amor. Es un amor, por supuesto, mucho más quizás sano o puro que cualquier otro que podamos experimentar. ¿Qué tanto ha ido con las amistades? No, muy bien. Tengo muy grandes amistades, buenas amistades, como casi todo el mundo, que pueden pasar años sin vernos, pero que están ahí cuando las amas, que te tratan con mucha deferencia, que se enteran que tienes algún problema y vienen a ti. Y en todos los lugares, desde las personas más humildes hasta las personas más encombradas, artistas o, bueno, sabes que trabajo en el arte, ¿no? Exacto. Artistas o cualquier tipo de trabajador que tenga que ver con el medio. Las personas, eso tiene que ver también el amor que uno desarrolla cuando se relaciona con las personas, crear una amistad que puede ser pura, puede ser eterna y que incluso puede enfrentar a veces diferencias, ¿no? Sí, por supuesto. Y sigue siendo una amistad, aunque tenga diferencias. Porque en el amor existe las diferencias también. Claro, tengo grandes amigos, tengo grandes amigos así, que sabemos que somos amigos cuando estamos en problemas, en desgracia, nos ayudamos cuando estamos en la felicidad también, pero que podemos en la vida cotidiana tener mil diferencias todos los días. Pero sabemos que somos auténticos, sabemos que estamos trabajando sobre la base de lo auténtico de cada uno, cada cual está diciendo lo que realmente opine y piense. Y en ese debate, diría, en ese pensamiento, se crea una confraternidad que es mucho más profunda. Y mencionabas el arte, también tu amor va dirigido hacia un espacio que es ícono de la cultura en nuestra Ciudad de Cienfuegos y es el Teatro Thomas Terry, que este lunes se arribó a su aniversario 134, ¿verdad? Así es, así es. ¿Cuántos años ya en el Terry? En el Terry llegó 27 años. ¿Siempre como director de un inicio? Sí, cogió el Terry cuando nadie lo quería. ¿Verdad? Sí, sí, el Terry estaba desbaratado, también me dijo el Terry. ¿En todos los sentidos? Sí, era como, vamos, te vamos a dar una guerra perdida. Una tarea, a ver qué... A ver qué pasa si salimos de ti ya. Venía yo de la asociación Hermanos Ahí, tenía un puesto por la burocracia, un nombre... La burocracia, todo un saqueo de los años 80. Sí. Me decían a mí, a Orlandillo, el presidente de la ANIA, el polín, porque nos atravesábamos. Entonces, de pronto, escribíamos sobre la programación del Terry, sobre las cuestiones del Terry, y nos lo dieron, pero nos lo dieron para... No sabían nunca que nos habían... que me habían dado una gran satisfacción. Así es. Porque me lo tomé en serio, como si fuera el trabajo de toda la vida, el que iba a hacer para toda la vida. Y alguien, algunos de mis amigos se acercaron y me dijeron, ¿no se han dado cuenta que ahí es donde tú vas a estar y vas a estar bien? De hecho, he tenido muchas ofertas de abandonar el Terry, tentadora, dirigéntica o artística, y siempre la he declinado, porque en el Terry me siento bien, me siento mal, pero me siento. Es el lugar donde siento que le puedo dedicar, y le he dedicado mi vida, he tenido mis tres hijos, estando uno o dos, estando en el Terry, el más chiquito es lo que está en el Terry. Es decir, que he tenido varias relaciones amorosas estando en el Terry, casamiento, estando en el Terry, he hecho una vida ya prácticamente en el Terry y en la cultura, en la cual llevo 46 años también. Por tanto, mientras que dependa de ti, continuarás en el Terry. Ese lugar es el que tanto amas. Sí, sobre todo de mis fuerzas y de la voluntad, porque también hay personas que han querido, que han querido, que han intencionado sacarme del Terry. Siempre ha habido gente que, y yo, que han dicho no, pero cuando llegue el momento de irme, me iré, se lo digo a todo el mundo. Yo no voy a hacer un problema de crearle un problema a nadie, que quiera mover a alguien para ello, que parezca que estoy yo en todo, estoy viejo, y tenga otra solución. Porque lo que sí es verdad es que todos los días discuto en el Terry por salvar esa programación. Y eso te crea malas miradas, te crean enemigos, te crean a veces personas malintencionadas. No voy a decir envidiosa, porque la envidia a veces no es eso, ¿no? Pero sí, en cualquier momento puedo irme, pero mientras yo tenga fuerza, y creo que pueda ser algo renovador siempre el Terry tiene esa característica. Nosotros no creemos que nada es eterno, que los proyectos que se hacen ahí tienen que irse adaptando a las épocas, al momento, que lo que sí defendemos es el arte auténtico. Exactamente. El buen arte que me ha traído muchos enemigos, por supuesto, porque el mediocre se te enfrenta por los canales más alevosos del mundo. Y llega solo, además, llega solo. Siempre hay que ayudar al artista y al talento, un día es que hay que ayudar. Siempre enemigos, pero sobre todo muchos amigos, sin lugar a dudas. Y lo más probable es que esta persona que vamos a presentar ahora a nuestros televidentes resulta una buena amiga de Cienfuegos, del Terry, y quizás también en lo personal. No te voy ni siquiera a decir quién es. Vamos a observar a una actriz cienfueguera. Es de Cienfuegos, pero que ha hecho carrera en La Habana y estuvo recientemente por el Terry. Mi vida ha sido el teatro. Yo estoy aquí desde que tenía 13 años. Y mi carrera, o sea, se conformó en este teatro, con los panelos, con Armando Suárez del Villar, con Antón Arrufá, que en la época era asistente de Armando Suárez del Villar. De modo que me gradué con clásicos en este. Tuve que prepararme muy bien para hacer, hablar obras en verso. Y entonces, cómo caminar, cómo correr, cómo andar con el vestuario de las épocas. Yo hice el Fantasmón de Aravaca de Joaquín Lorenzo Luazes, que fue con lo que me gradué. Yo soy una actriz, no tanto empírica, pero sí, no soy una actriz de instituto. Lamento mucho, ¿no? Porque sé que han salido cosas muy buenas en el instituto. Actores muy buenos. Nuestro país está lleno de grandes actores, de grandes figuras. Y en todos los sentidos, en general, los profesionales cubanos son profesionales de data, de mucha fuerza, de mucha inteligencia, y de mucha capacidad. De modo que, sí, te digo que amo intensamente este teatro. De hecho, cuando llego, no me atrevo a subir al escenario si no me descalzo. Me quito los zapatos porque no quiero profanar un lugar, o me parece que profano un lugar que si en ese momento no estoy trabajando, no debo estar. Porque ese teatro fue parte, ese teatro es mi vida. Este teatro, Terry, es mi vida. Este Ateneo donde nosotros estamos, ahora mismo es mi vida. Es toda mi formación. ¿Se puede actuar sin amar al personaje? No, no. El trabajo actoral es un oficio. Pero, si a ese trabajo actoral, en primer lugar, no le pones la inteligencia, la capacidad, la investigación que lleva, ¿cómo lo tamizas, entonces, por dentro de ti? ¿Cómo llegas a lograr que eso pase por ti si no antes está estudiado? El arte hay que estudiarlo, hay que investigarlo. La actuación exige mucho sacrificio porque parte del ser humano que eres y hasta te puedes enfermar si no eres capaz de quitar el plot de un personaje dramático. Porque todavía la comedia, bueno, pues tiene otras características en las cuales, de alguna manera, hasta te puedes un poco divertir. Entre comillas, todo el teatro es en serio para mí. Todo el teatro es en serio. Pero cuando haces un personaje que tiene carácter dramático, ya eso tiene otra connotación. Tienes que ir a Stanislavski, tienes que ir a la memoria emotiva, tienes que buscar tus experiencias de orden personal para transmitir el sentimiento que necesita el personaje y el dramaturgo que transcurra a través de la actriz o el actor que lo está haciendo. El texto es muy importante, un buen texto, como 50% de trabajo artístico, 25% luego para los actores y luego 25% para la tecnología en general. Y así sale 100% una buena puesta en escena, tanto cinematográfica, televisiva y teatral. Diga usted, Doña Gina Caro, toda una vida dedicada al amor, al teatro y de amor. Continuamos hablando aquí en Confluencia, en esta oportunidad, acerca del amor a una profesión como la del maestro que requiere tanta dedicación en la formación de las nuevas generaciones. Precisamente por eso tengo aquí a mi lado Manuel Gradaílle, maestro de una vasta experiencia en el ejercicio de su profesión y también Edelis, quien preside la Asociación de Pedagogos aquí en Cienfro. Buenas tardes, bienvenidos, amos y felicidades por esta jornada de San Valentín. Entonces vamos a empezar hablando con Manuel, precisamente cuánta dedicación, cuánto amor, cuánta entrega requiere una profesión como la del maestro. Bueno, le diré que con 42 años de trabajo puede decir ya qué amor se le tiene a la vida y 32 años de casado con la esposa que me ha acompañado durante toda mi vida. Y que es además maestra. Y que es además maestra. Y entonces realmente es un amor doble por toda la vida y la eternidad. Entonces me siento muy realizado en toda mi vida amorosa y mi vida profesional. Además, porque seguramente recuerda usted o vienen a usted alumnos de otras generaciones que le dicen profe, cómo está, cómo se siente. Bueno, realmente el día sábado 17 tenemos un encuentro con los maestros emergentes que se iniciaron en la primera graduación y tenemos aquí en Los Pinitos tenemos una actividad que realmente nos va a ser muy satisfactorio y nos están invitando esos jóvenes que formamos como maestros en la generación de hace 40 años. Y otra actividad que también los convoca próximamente va a ser el evento de Pablo Freire y de eso justamente nos viene a hablar de Elijeloi Maceda. Cuéntenos entonces cómo han organizado el evento, cómo lo tienen preparado, cuándo va a suceder. El evento Pablo Freire organizado por la organización, por la Asociación de Pedagogos de Cuba se va a tener la fecha del 2 al 6 de mayo de este año. Estamos en pleno desarrollo de ese evento que ya se es la 20 años que se desarrolla aquí en Cienfue un evento internacional pero que participa además todos los maestros del país con sus instituciones y todos los investigadores que están dedicados a la educación popular honrando a ese gran pedagogo latinoamericano que fue Pablo Freire que se dedicó toda una vida a la educación popular y que tiene una tremenda relación con el tipo de educación que se desarrolla en Cuba. Este año tiene la particularidad que va a estar dedicado tiene dos características fundamentales dedicado a Colombia porque tiene un carácter internacional y también va a estar dedicado al medio ambiente a la tarea vida y todo lo que hacen nuestras instituciones educativas y todas nuestras instituciones científicas porque va a participar también la universidad la dirección provincial de educación el Ipsigma la unión de informáticos de Cuba y otras instituciones que van a tener la oportunidad de presentar todo lo que están haciendo con nuestros niños con nuestros jóvenes en aras de prepararlo para preservar e interactuar con el medio ambiente con los sistemas ecológicos teniendo en cuenta las características de la ciudad de Cienfuegos socializar experiencias de este tipo que son importantes en cada una de las escuelas en cualquier enseñanza en ese sentido imagino que ya estén en el proceso tal vez de seleccionar las temáticas de los trabajos si pudiera comentarnos justamente sobre eso en que proceso del evento está bueno ahí tenemos siete talleres que realmente van a trabajar en el sentido de esta innovación educativa tenemos procrearte tenemos patrimonio y cultura de paz tenemos también primera infancia tenemos se me queda alguno bueno si quedan algunos tenemos tiempo también para socializar todos los temas muy bien y tenemos también el viernes un encuentro con el comité organizador provincial donde vamos a debatir sobre las comunidades que vamos a utilizar porque no solamente el evento se centra en la universidad sino solamente vamos a las comunidades donde demostramos a los extranjeros y personas de otras provincias que vienen lo que hace Cienfuegos en la conservación del medio ambiente bueno pues muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí con nosotros y por habernos aproximado como tienen preparado ya el evento Paulo Freire felicidades en reiteración a usted a su familia a sus amigos y los esperamos en otra oportunidad nosotros continuamos aquí en esta suerte de confluencia justamente con el segmento del veterinario Javier González dueños el tema de la pata es algo que hay que tener siempre presente y no dejar nunca que los piquen no solo porque se están alimentando de la sangre de la mascota sino por las enfermedades que puede transmitir son enfermedades mortales que atacan todos los órganos las articulaciones y le bajan la hemoglobina y hay que estar arriba de ella esta lindia es una mascota que presentó síntomas de hemoparasitosis aquí no hay un método diagnóstico que diga que tipo de hemoparasitosis puede ser enfermedad que puede transmitir la rapata que puede ser el lichotia el plasma el babesia ella presentó anemia las defensas bajas las plaquetas bajas se hizo un tratamiento de 21 días con antibióticos sospechando una infección de este tipo y ya al día de hoy ella tiene bien su hemoglobina sus plaquetas bien y sin síntomas así que a darle el alta ya al lindy muchísimas gracias doctor un agradecido por su servicio bueno está la plaqueta bien oye un abrazo agradecemos a nuestro veterinario Javier González y volvemos con el primero de nuestros invitados en este mediodía de miércoles día del amor de la amistad de los enamorados de tantos nombres que también se le ha dado y me estabas comentando yo creo que tú compartas con los televidentes eso que me estabas diciendo ahora mismo la película Casa Blanca Casa Blanca que hay una escena muy apasionada muy amorosa y ella le dice no tienes mascota y él dice sí tú enseñar de que la mascota siempre ha sido un poco una cosita en este caso era la vida de él pero como se quieren a las mascotas uno también ama mucho pero no pero la escena es muy ocurrente estábamos conversando acerca de tu trayectoria por el teatro Thomas Terry y justo cuando te despedí en el primer momento pudimos apreciar a Gina Caro quien recibió en estos días la roseta de la ciudad estuvo participando en un evento de investigación llamado El Apuntador y Gina Caro es una de las tantas personalidades que has tenido la oportunidad de conocer y que de alguna manera te han enamorado mucho más del arte además de Gina Caro que otras personalidades de la cultura nacional y foránea has tenido el privilegio de conocer en el terreno yo que soy como yo soy el desmemoriado pero claro las amistades grandes me quedan no puedo olvidar a Fran Fernández no puedo olvidar a Luis Alfonso Eduardo Veitía Enrique Pérez Mesa son personas el director de la sinfónica actores mira Adria Santana Paula Lee el mismo Héctor Quintero tuvo un gran cariño y amistad con Héctor y todos los jóvenes actores que han pasado últimamente por el teatro se me quedan algunos ayer una noche mismo hablaba con Calé gente así que se te van quedando y Verónica tuve la sorpresa Verónica la trajimos cuando fue el premio nacional después estuvo el jurado en Monólogo y estuvo ahora sí y estuvo ahora pero la sorpresa que llegué me dice no habíamos visto en persona más Cañella mi nombre mi apellido me acuerdo nunca se me ha olvidado hay cosas que no Verónica fantástica y no sé seguramente se me han quedado nombres que no que no te he dicho pero pero que has tenido la fortuna de poder conocer y con anécdotas fabulosas de todos ellos tú me entiendes no pero espérate tú no te puedes ir de aquí si contamos que sea una alguna que recuerde que se pueda contar las más picantes bueno pero de las más no a nosotros también nos interesa las picantes quizás no tan picantes pero al menos algo cuéntanos alguna anécdota por ejemplo decirte que a Paula Arigal tenía que empujar el toquintero para que saliera porque no tenía por temor o por nervio le daba un ataque de pánico a Aria Santana había que ponerle un cubo para que orinara entre escena y escena porque se orinaba del nerviosismo del nerviosismo no el miedo que le provoca el público esas dos grandes actrices y el público era tan impresionante para ellos y Rosita Forné que nunca dejo de decirlo porque es una grande de Cuba y una gran bebé y una gran artista y una gran persona Rosita la última vez que vino tenía el pie que parecía un jamón desde la pierna hasta el tobillo y yo decía esto no se va a hacer nada y a reposo todo el día voy a hacer fomento llegó la se le hubo hubo que montarle incluso el camerino abajo en un grillé y cuando empieza la función sale Rosita bailando alzando el pie moviéndose para atrás y para adelante subiendo una escalera impresionante una cosa impresionante que no hay que no hay como decirlo pero es impresionante y eso sin duda es una de las tantas muestras de amor a la profesión porque estas actrices que mencionaste que tuvieron este tipo de situaciones complicadas aún así salieron al escenario tienen todo decir era el destanto del respeto al actuador y al público y al público que a una las atemorizaba y a otras se sobreponía y para hablarte también de actores latinoamericanos muy importantes Franky Caicedo los actores de Mala Hierba el grupo ecuatoriano son personas de mucha fuerza un actor español que es cual tiene una gran amistad también Luis Felipe Alegre y demás son músicos también extranjeros que uno recuerda con mucho cariño con el cual mantiene vínculo se acuerdan de uno eso son cosas muy reconfortantes en todas partes del mundo es increíble usted es como Roberto Carlos tiene un millón de amigos no tanto Miguel Cañella es el director del teatro de Tomás Terry que ha amado a muchas mujeres que ha amado a muchos amigos bueno y que están amados también pero que tiene sobre todas las cosas un amor inmenso por ese lugar sagrado para él y para tantos cienfueros que es el terre Cañella muchísimas gracias por haber asistido a nuestro encuentro quisiera solamente despedirte con alguna frase relacionada con el amor de las que quizás más usas en el día a día o que has regalado alguna dama o alguna amistad ahora mismo me quedo en el aire ¿te quedas en el aire? ¿alguna frase por ahí que tengas escondida? ¿un piropo que puedas decir para que los hombres que no somos tan buenos dando piropos por ejemplo esta es un poema que se llama Epicurio Triste quisiera tragarme a todas las hermosas de la tierra dejarlas y repetirles en mi apetito oiga pero eso está fuerte Epicurio si no es tremendo gracias Cañella muchísimas gracias por haber asistido a nuestro encuentro vamos a continuar en esta suerte de confluencias desde que tenía unos 10, 12 años ya hace más de 35 que hago este trabajo que es como dibujar en el espacio y se ha convertido en una pasión ya es parte de mí a pesar de que no lo estudié soy autodidacta en lo que se refiere a las esculturas que hago siempre ya ha sido parte de mí que tenía 10 años para mí la pieza está ahí en el espacio yo solo lo que hago es cubrirla cubrir sus contornos con alambre y de ahí salen mis piezas que trato de ponerle un concepto a una de las esculturas que hago hay otras que no llevan simplemente insectos animales que fue como empecé y ya después me fui complicando con las figuras humanas estudiando la proporción dándole movimiento y llevando un concepto y llevando un concepto detrás de ella casi siempre como es el caso de mi favorita que es la la mujer con la sombrilla virada de revés es una serie de cuatro esculturas mujeres con sombrillas que representan los cuatro elementos de la naturaleza este es el viento la tierra sería la mujer sembrando la sombrilla el agua es la mujer sentada en la sombrilla como si fuera un bote de la sombrilla y tocando la superficie hace unas ondas el fuego sosteniendo la sombrilla con una mano y cubriéndose la cara del sol símbolo del fuego esa es parte de las cuatro el otro que tengo es Workaholic una de mis piezas favoritas en un inicio fue el hombre con la maleta y saliendo como una palma dentro de la maleta es como el que el que se va el que mire y se lleva siempre una parte de su país de sus raíces y así cada una vez un concepto me inspiro en artistas universales también la misma escultura de Miguel Ángel del David he hecho varias versiones de ella con mi estilo con el alambre es mi pasión lo amo desde que empecé con él desde que empecé a hacer los primeros insectos ya me me enganchó y no puedo soltarme y llega ahora aquí el seca auxiliar de confluencia para su segmento consejos de Omidina la amiga Ileana Ferriol buenas tardes buenas tardes feliz San Valentín Ileana y nos traes una flor que está muy relacionada con el amor háblanos un poco acerca de ella bueno muchas gracias y muchas felicidades para todos bueno acá tenemos el mar pacífico y el mar pacífico es una flor que simboliza el amor pasional el deseo sexual con las pétalos de la flor se puede elaborar una infusión que bueno se dice que aumenta el deseo pasional el deseo sexual por eso en algunos países árabes las mujeres tienen prohibido ingerir esta infusión ahora el mar pacífico es considerado una flor milagrosa es también de uso se utiliza en las religiones afrocubanas pertenece a la orilla yemayá y a Ingle y es muy usada en el campo espiritual sobre todo como ofrenda para nuestros ancestros especialmente para nuestros ancestros de origen africano pero también el mar pacífico tiene múltiples propiedades medicinales es muy beneficioso por ejemplo para aliviar la tos para aliviar la ronquera es conocido ese uso exacto exacto existen investigaciones recientes también sobre el alto contenido de una proteína bien importante o sea eso todavía está en estudio pero es muy importante también la proteína que contiene y es muy beneficioso también por ejemplo para el tratamiento para combatir la caída del cabello se usa mucho no solo en Cuba sino en varios países del Caribe en Venezuela en República Dominicana se hace un cocimiento con las flores sobre todo para aquellas mujeres aquellas personas que tienen el cabello oscuro y entonces aporta brillo aporta fortaleza también para el cabello también se puede elaborar un gel casero ¿cómo se elabora ese gel casero? bueno exactamente solamente o sea con las flores puedes utilizar cuatro o cinco flores las puedes hervir luego entonces pues las puedes batir o pasarla por un colador y con esa sustancia ese gel se utiliza sobre todo si queremos definir nuestros rizos se puede utilizar para eso y aporta también tonifica fortaleces combate la caída del cabello en algunos países por ejemplo también se utilizan los pétalos para elaborar saquitos para el amor para elaborar inciensos o sea es conocido como una exacto es considerado una flor milagrosa o sea es una planta que nosotros podemos tener en nuestros jardines es una flor hermosísima en otros países también se utiliza como decoración o sea también como parte de los atuendos tradicionales por ejemplo Maracaibo en Venezuela es una flor hermosísima y entonces bueno pues estamos invitando una vez más a nuestros televidentes a conectar con la madre naturaleza a conocer más sobre las múltiples bondades que están ahí muchas veces al alcance de nuestra mano y no conocemos entonces el mar pacífico una vez más una flor milagrosa que podemos incorporar nuestra vida diaria una flor que puede aportarnos muchísima espiritualidad muchísima protección también y puede contribuir también a nuestra belleza y a nuestra salud que bueno contar con el mar pacífico entonces en nuestros hogares y Liana te escuchaba decir que se usa muchísimo sobre todo para los cocimientos para tratar la tos algunos gripes de qué manera se elaboran estas tizanas si puedes comentarnos el procedimiento es básicamente el cocimiento es cuando herpimos la flor siempre se utilizan para algunos trabajos espirituales se utilizan también las hojas y los tallos pero específicamente para combatir la tos para combatir la ronquera en algunos lugares también se utiliza como sedante para lograr dormir mejor y entonces el procedimiento es básicamente el mismo pues con dos tres flores lo podemos hervir después lo dejamos reposar y lo colamos y lo podemos endulzar con miel o con otro edulcorante y es algo que realmente siempre es un remedio natural es un remedio que está al alcance de todos nosotros lo podemos encontrar en nuestras calles en cualquier jardín o lo podemos incorporar incluso en nuestras casas exactamente porque la podemos tener en macetas en un pequeño patio o sea algo que podemos algo que podemos incorporar en nuestras vidas y bueno hoy en día tan especial como es el día del amor pues vamos a incorporar esta planta a nuestras vidas con este hermosísimo color que es el color rojo que también simboliza ay gracias mil Juliana por haber estado aquí con nosotros y por habernos aproximado a esta planta que tiene tantas bondades y que es tan bella además felicidades entonces en reiteración y te esperamos en otra oportunidad para este segmento tuyo que tanto se agradece voy a aprovechar el tiempo que me queda también para dar algunos saluditos por ejemplo Rita Sinporrer felicita a su esposo José Rivero por San Valentín así que nosotros también le deseamos a este matrimonio que pase un bonito día y recordarles que hoy a las 4 de la tarde una propuesta para las personas que no tienen a dónde ir y desean salir de casa para no pasar el 14 de febrero como siempre en el centro provincial de la música se presentará la agrupación leyenda es una sugerencia que queremos hacer aquí de pasada en esta suerte de confluencias bueno Iliana dice que el más pacífico para la pasión los amores etcétera bueno me acaban de informar que después de lo que dijiste muchos trabajadores del telecentro se han lanzado sobre las matas del mar pacífico en el jardín y la han desojado así que al mirar como tú resuelves ese asunto vamos a recibir en este momento ya en los minutos finales a alguien que también ha amado ama y sobre todas las cosas a Cienfuegos pues es su primera vez en nuestra ciudad y es el cantante y compositor Kel Torres bienvenido adelante a nuestro espacio bienvenido a Cienfuegos bienvenido a nuestro canal por favor toma asiento bueno el hombre no es basquetbolista aunque tiene tamaño de basquetbolista pero me estabas comentando que en algún momento te gustó el basquet si de niño practicaba baloncesto pero cada vez que estaba jugando a baloncesto me estaba cantando a la misma vez hasta que el profesor me dijo mira yo creo que lo tuyo es la música lo tuyo es la música suerte el balón y vamos a cantar a cantar desde cuando estás entonces en el mundo de la música yo creo que cuando yo vine al mundo yo nací dormido y esto es correcto yo nací dormido mi madre se preocupa dice doctor ¿por qué no llora? porque todos nacemos llorando y el doctor dice tranquilo me hizo así y ahí empecé yo que bela cosa de la jornada soy y comencé a cantar ahí porque la ópera es uno de los generos que más te apasiona si bueno yo no pensaba cantar ópera fue una oferta que me hicieron y también fue una cosa de esas que yo no quería el profesor me escucha me dice ¿quieres cantar ópera? y le digo no lo mío es Benny lo mío es y dice pero nos vamos a girar en ocho meses y le digo dame la dirección y aprendemos ópera rápido y estuviste visitando varios países de Europa sí, sí ¿durante cuántos años? bueno en Europa tuve experiencias muy bonitas soy ganador o somos porque fue representando a nuestro país a Cuba ganador del concurso no vaya para donar que se televisa en todos los países de habla rusa significa nueva ola es la única vez que un cantante de habla hispana no solamente cubano latino sino de habla hispana ha ganado este concurso que se realiza hace 45 años y aquí estoy en mi tierrita querida y en Cienfuegos y en Cienfuegos que es la primera vez que vienes primera vez que eres de Cojimar por cierto soy cojimero un pueblito de pescadores que adoro con la vida y también quizás por ahí te viene el amor a esta ciudad que está marinera también si, si, si me gusta el mar lo oro cuantas experiencias además de este concurso que mencionaste y que pudieron ganar representando a nuestro país pudiste disfrutar en Europa bueno Europa fue un reto no estaba en mi tierra y obviamente buscas vías para llegar al público ya que son diferentes idiomas y debido a eso canto como en 8 idiomas también cosas así ya que tengo poco tiempo para hablar voy a cantar como se dan cuenta estoy más cantando que hablando adelante cosas como esa es en inglés lo único que entendí fue In Love amor ya la del otro no y ruso y ruso bueno canta el ruso se escucha mejor cantando que hablando vamos otro más una tercera en otro idioma tenemos ahora en alemán porque viviste en Alemania 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 como que es un país no tan musical pero si o sea se refieren en algo si no los carros buenos carros si claro si la tecnología y vean déjame porque se me despierta la curiosidad Love sabemos que en inglés pero amor como se dice en ruso en ruso Liebosch Liebosch entonces esa palabra y perdóname la indiscreción que tienes aquí tatuada es en alemán y es amor significa amor y por qué en ese idioma te lo hiciste yo viví 14 años casi 14 años en Alemania en Berlín y en 14 años escuché la palabra amor si la escuché 4 veces fue mucho y mido casi 2 metros dije me voy a tatuar la palabra amor aquí para que lo tengan que ver por donde quiera que yo camine wow de verdad que impresionante eso pero ahora estás de vuelta en Cuba donde si hay amor de sobre y sobre todo en Cienfuegos si es una ciudad en la que te vas a presentar por primera vez si 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 cuando casualmente hoy esta noche si en Rancho Cristal así que son todos invitados y de veras que les agradezco mucho por darme la oportunidad de estar aquí de estar con que el público Cienfueguero me pueda ver el pueblo Cienfueguero gracias y tienes alguna otra presentación concertada en la ciudad o solamente esta de momento no pero uno de mis sueños es cantar aquí en el Teatro Terri bueno pero vamos aprovecha donde más te gustaría cantar aprovecha este momento para que los que te escuchan tomen nota yo quiero cantar en cada pueblito en cada yo quiero cantarle a toda la gente porque para eso estoy aquí para cantarle a nuestro pueblo cubano y a Cienfuegos pues ya saben que el Torres se va a estar presentando hoy a las 10 de la noche será 9 más o menos yo creo que representante que anda por ahí es como las 3 o 4 a las 3 de la tarde 3 de la tarde sí dicho sea de paso queremos también agradecer al representante de Kel Torres quien es un distinguido realizador radial de la hermana provincia de La Habana nuestra capital y por supuesto de todo el país entonces 3 de la tarde ya saben nos queda poco tiempo arréglese muévase para que puedas asistir a Rancho Cristal donde Kel Torres va a cantar y seguro te van a pedir cantar algún que otro idioma así que listo para eso pero ahora en español vamos a cantar algo en español dices que amas Albéni dices que amas Cuba sí algún fragmento ya canté o vida un pedacito pero gané el concurso la nueva ola cantando un tema que dice ya no estás más a mi lado corazón es la historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien todo el mal que le dio luz a mi vida pagándola después wow impresionante gracias muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad y por supuesto que deseamos éxitos en esta presentación y en las que estamos convencidos que van a venir porque de hecho Cienfuegos te va a recibir y te está recibiendo con muchísimo cariño quédate ahí Tania ven acá acércate aquí siéntate al lado de ese hombre que está casado por supuesto vamos a déjame ponerme de pide vamos a ganarnos de pide entonces miren ese tamaño yo te iba a decir que nada más te faltó pedirle que cantar en latín que bien bueno si sabe eso sí se lo debo nos queda tarea nos queda tarea pues entonces Tania le gusta mucho la ópera sabes nos queda nos queda nos queda un chancecito verdad estoy viendo la obra algo como para que le regales a esta mujer te doy el espacio cuido cuido el mar el luchica estira fuerte el vento te vol la ópera No te pudimos traer ahí vivo, que sabemos que te gusta, pero te pudimos traer. Oye, pero el resultado es muy bueno también. No, hombre, ya usted sabe. Gracias, muchísimas gracias. Que el torre no es más. Te deseamos muchos éxitos y te esperamos en otros momentos también por nuestro canal y por nuestra provincia. Regrese usted como siempre y su familia el próximo miércoles a las 12 del día para esta suerte de Confluencias. ¡Gracias!